Año 2000X, los robots del hogar Rock y Roll fueron creados por el maestro diseñador Dr. Light y disfrutaban de sus días pacíficos. Pero un día, los robots industriales de todo el mundo enloquecieron y el mundo cayó en el caos total. El Dr. Light rápidamente se dio cuenta de que el científico loco, el Dr. Willy, estaba detrás del nefasto hecho, pero no sabía qué hacer. Rock, teniendo un gran sentido de justicia, se ofreció como voluntario para ser convertido en un robot de combate. Y así el super robot Mega Man nació. ¿Básicamente Mega Man 4 es una nueva forma de decir el origen de Mega Man? Mega Man ya ha destruido los planes del Dr. Willy tres veces y la paz del mundo se ha mantenido hasta entonces, pero la historia se repite. El Dr. Kozak, un misterioso científico, ha inventado ocho poderosos robots y los envió tras Mega Man. Mega Man comienza una batalla otra vez, esta vez equipado con el poderoso y nuevo Mega Buster. Y así es como comienza Mega Man 4, muchachos. Déjenme cambiar un poco los controles. Ok, ahora para darle un poco más de sabor al asunto, voy a jugar en orden aleatorio, para que no digan que tengo una ruta fácil en mente. Así que para ello, vamos a elegir, vamos a usar una ruleta, denme un segundo. Esto servirá, ya tenemos lista la rueda, vamos a girarla, a ver qué voz toca primero. Oh no, Drillman. Drillman. Bueno. La ruleta ha hablado. Ahora no entiendo por qué nos cuentan al principio del juego el origen de Mega Man, como si apenas lo estuvieran creando. Y al mismo tiempo, nos dicen que Mega Man ya ha arruinado los planes del Dr. Willy tres veces. Así que, ¿cuál es? Mega Man acaba de nacer o ya existía. Ahora como pueden ver, este es el Mega Man, donde nace el concepto de mantener la carga del Buster. Ahora un pequeño detalle chusco para descomentarles. Este fue el único Mega Man que yo jugué, o que recuerdo haber jugado en el NES. Porque el lugar donde yo rentaba juegos, cuando era niño, era el único Mega Man que tenían. Solo tenían el 4, no tenían ni el 1, ni el 2, ni el 3. Ni el 5, ni el 6. Así que esto fue todo lo que jugué originalmente, claro. Eso no quiere decir que lo terminé. Este Mega Man es particularmente difícil de acabar. Si lo comparo con los demás, para mí es de los Mega Man más difíciles. No tanto por la fortaleza, sino por el Dr. Willy. Este Dr. Willy es un bastante difícil. Cielos, 3 vidas extra. Este es el Que Buster. ¿Cielos, 2? Pues, el otro. ¿Cielos, 2? Es el que sonido, 3? Si, sonido. ¿Cuánto cuénticos y cuénticos de los otros más? ¿Cuánto cuéntico es el eres del 2? Lozó. ¿Cuánto cuéntico. ¿Cuánto cuéntico es un tipo de BIG? ¿Cuánto cuéntico? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuéntico? Otra vida Bueno, me conformo con eso Es posible farmear estas piedras Como se dan cuenta Para conseguir energía y Cosas Energía, por favor Eso Porque aquí ya está Drillman Y queremos tener toda la vida Para enfrentarlo Drillman Es uno de los jefes Más difíciles Yo diría del juego Por lo menos de enfrentar con Buster Pero incluso Con el arma Sus disparos son difíciles Por lo que explotan Y causan lag Ese es el verdadero peligro de Drillman Que hace lag Y también hace bastante daño Ya voy por la mitad de mi vida Bueno, le quedan tres barras Así que un Mega Booster más Es suficiente El Mega Booster cargado Hace tres de daño Eso es lo que permite Que el Buster sea aceptable Para enfrentar a los jefes Y además una mejora para Rush Rush Jet De una vez Bueno, ahí está el paso Para el que lo quiera Muy bien Eso fue el mundo de Drillman Veamos quién Sigue en la ruleta A ver Ya tocó Drillman Ya no va a estar en las opciones Así que vamos a ver Toadman Creo que Toadman es débil Al alma de Drillman Así que creo que La ruleta está conspirando A mi favor Ay Me da risa Como en el mundo de Mega Man Simplemente ahí Pájaros robots No tienen ningún propósito Pero existen El arma de hecho No me va a servir mucho Contra Toadman Porque Toadman Ya de por sí Es absurdamente fácil Ya lo verán Cuando lleguemos Cuando lleguemos con él Me encantan los gráficos De Mega Man Hacían que el Neth Se viera muy bien ¡Au! ¡Una man, que boards No me va a servir Cause he ping decomposition No me va a servir No voy a servir No me va a servir ¿Tú C 38 kan ¿isée «ioni ¡Auch! Claro, ya recuerdo Bueno, llegamos con Toadman ¿Qué tan fácil es Toadman? Ni siquiera nos tenemos que mover de donde aparecemos en la puerta Para vencer a Toadman solo tienen que presionar disparo con ritmo Y solo una vez Mientras disparen una sola bala, Toadman no se mueve No me voy a mover A menos de que pase algo malo Ok, pasó algo malo No tengo el tiempo adecuado Déjenme intentarlo otra vez Es más fácil cargando el buster, creo Así Creí que tardaba más, pero no, es más rápido de lo que recuerdo ¡Ay! Ahí está Se puede hacer en la puerta, pero El timing es diferente de lo que yo recuerdo Pero, a diferencia de Toadman Su arma es muy útil El Rain Flush Otro Otra versión de Rush En los primeros dos jefes Bueno, ahí está el password Para el que lo quiera Ok, creo que podemos hacer un jefe más en este video Así que vamos a ver ¿Quién dice la ruleta? ¿Qué es tan grande? ¿Qué es el水? Diveman 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 es de mis menos preferidos Puede ser un poco difícil Pero hey, al menos tenemos las que podrían ser las armas más útiles Oh, no les hace daño ¿Y la lluvia? Llegó 20 horas después Ah, qué bueno Ahora, aquí hay un detalle, creo que aquí está Flip Top Uh, dámelo Si no les gusta lo que le está Flip Top, pueden cargar la pantalla otra vez y él vuelve a salir Yo no uso Turbo, señores Trato de mantener ágiles mis dedos Tienen que poder hacer esto Si la agarro me muero Aquí hay otra ballena ¿O es un cachalote? ¿Por qué habría una ballena robot? Pero el mundo de Mega Man es así Ahora, antes de seguir adelante En este precipicio, justo después de la segunda ballena, hay un secreto Y pueden evitar todos los obstáculos si se dejan caer pegados al borde derecho Justo aquí No nos movemos Rozamos los espinos, pero no pasa nada Y eso nos hace caer aquí junto al W ¿Cuál es un artículo secreto? ¿Nos ponen atrás? Nos pusieron atrás de la ballena Oh OUCH No voy a farmear vida ahí, mejor me enfrento de una vez con Spiderman No voy a farmear vida ahí, mejor me enfrento de una vez con Spiderman ¿Cuál era la debilidad del Diamond? Creo que el arma de Ringman Ahora, él no es particularmente difícil Fuera de aquí No creo que todavía hay tiempo Podemos hacer uno más Así solo van a ser dos videos de los jefes Dive Missile Que también deja a Mega Man azul Ahí está el Password Y vamos a ver qué jefe toca ahora ¿Skullman? ¿Cuál era la debilidad de Skullman? Creo que el Dust no sé qué Creo que el arma de Dustman Oh No Nada inusual hasta el momento, ouch Hey, quiero eso Hasta flip top, ok Idealmente de flip top queremos que nos deje o una vida extra o un tanque E Así que en este caso no quiero la energía grande, así que la esquive, puedo subir la escalera y volver a bajar Ahora es un tanque E, y eso sí lo quiero Así pueden reusar a flip top hasta que les de lo que ustedes necesiten en ese momento Ahora no sé por qué querrían algo que no es un tanque E Ay Vaya, es más difícil de usar de lo que creí Ahora no hay forma de volver a salir salvo aquí, ya que yo creo Así que es más barato solo recibir el golpe y atravesar Un tanque E gratis ahí, pero ese salto es más difícil de lo que parece, no vale la pena Este salto también es bastante preciso Este salto también es bastante preciso ¡Ey! 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 Casi me da con el hueso Y llegamos con Skullman Si recuerdo bien Skullman es de esos jefes que se nos queda mirando hasta que nos movemos Si no nos movemos creo que él tampoco Si ven, él no se mueve hasta que hacemos algo Es un jefe muy paciente ¡Ay! Pero tiene una secuencia bastante sencilla Muy bien, absorbemos a Skullman y esto nos debe dar Skullbarrier Skullbarrier Tiene mucho que no juego Mega Man 4 Skullbarrier Otro azul Bueno Ese será el password para estos primeros cuatro jefes Y dejaremos a los otros cuatro para el siguiente video muchachos Pero ya falta menos Nos veremos pronto para otro capítulo de Mega Man 4 Hasta entonces cuídense mucho ¡Adiós! Música 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 Música